Hoy en Farmacius.com te presentamos Helioker 360 Gel Oil Free, un protector solar con el que podrás mantener tu piel protegida de las radiaciones solares y que además te ayudará a conseguir un bronceado ideal. Se trata de un protector solar hidratante en formato gel que aporta una máxima protección frente a los rayos UVA, UVB, infrarrojos y visibles mediante la combinación de filtros solares y el nomidoso BioShield System. Entre sus beneficios encontramos Logra una protección perfecta y una acción reparadora. Ayuda a evitar el envejecimiento cutáneo. Se trata de una fórmula no comedogénica y ligera que deja una textura suave, lisa y libre de brillos. Cuenta con una doble acción matificante seborreguladora que se adapta a pieles grasas o con tendencia en neica y que proporciona un acabado mate y además está testado dermatológica y oftalmológicamente. Este producto está formulado a base de Fermlock, filtros activos, reparadores y antioxidantes que protegen frente a las radiaciones a la vez que neutralizan y reparan el daño solar, glicosilasa, Faisavi, OTZ10 y melalina biomimética. Sus indicaciones son las siguientes. Está indicado para la protección de todo tipo de pieles, especialmente pieles grasas y acnéicas. Puede ser utilizado tanto en niños como en adultos. Se trata de un producto de uso externo. Se debe evitar el contacto directo con ojos y mucosas y puede ser aplicado como crema antiedad de uso diario. Debemos agitar el producto antes de su uso y aplicar una gran cantidad de producto 20 o 30 minutos antes de la exposición al sol. Además se recomienda repetir la operación cada cierto tiempo y después de cada baño. Y recuerda, si quieres comprar Heliocare 360 Gel Oil Free, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias por ver el video.